Hola abradecillos, aquí estoy con otra de esas especies que os quería enseñar para vuestros bosques de alimentos mediterráneos que es, como ya estaréis viendo por las florecitas estas naranjas tan guays, es la granada aquí se ve algún fruto de este invierno, las granadas son de final de año, esta pasta se ha quedado aquí colgada sin recoger veis que está abierta, la han rajado los pájaros y tal, cuando sobremaduran también se rajan y luego pues vienen los pájaros y se comen ahí las semillas y demás la granada es una planta que igual que el almendro también viene de Irán, del plató este frío y que por tanto pues tiene una cierta resistencia al frío, entre 12 y 15 bajo cero, que ya está bien y además, bueno pues es muy muy resistente a la sequía, por eso se ha cultivado, la extendieron los árabes por todos sus dominios y tal, porque bueno pues es muy resistente a la sequía y además es un fruto muy dulce y muy agradable, hay varias, hay muchas variedades, como es también una de estas cultivadas hace muchos miles de años pues hay variedades más amargas, más ácidas, más dulces, etcétera pero bueno, además con eso tenéis que tener cuidado, porque si, porque a veces alguien ve una creciendo al borde de la carretera y se la lleva o la quiere plantar directamente de semilla, generalmente las de semilla tienden a salir bastante más amargas ¿de acuerdo? así que hay que tener cuidado con esas cosas también tenéis variedades con espinas, ¿vale? con lo cual pues podéis utilizarlas para hacer vuestros setos vivos en esos setos vivos donde va a vivir un montón de fauna, etcétera, etcétera también acepta muy bien la poda, ¿vale? porque además con lo cual se utilizan para hacer pues setos de fantasía y chorradas de estas ¿de acuerdo? que bueno, pues como hay otras variedades que solamente tienen flor pero no llegan a albergar fruto ¿vale? pues se utilizan mucho para estas cosas pero igualmente para vuestros setos vivos o vuestros setos de cuerda o tal es una especie que recomiendo encarecidamente porque tiene muy pocos requerimientos de agua ni de suelo ni de nada, ¿vale? y tira bastante bien y además te puede producir el fruto que en las variedades dulces es realmente delicioso, ¿de acuerdo? además puede vivir más de 200 años con lo cual, bueno, pues si pones un seto de estos ya sabes que te va a durar bastante tiempo eso sí, Alonso de Herrera decía dos cosas de ellas la primera es que no conviene ponerla en los setos vivos porque entonces la gente te rompe a palazos el seto para entrar a coger las frutas, ¿vale? entonces bueno, depende de donde pongas el seto si lo pones dentro de tu propiedad pues oye, puedes elegir variedades no espinosas y de frutas dulces y quedarte tan ancho y si las pones fuera pues puedes elegir variedades espinosas y solo de floración que no produzcan fruto y el que venga de fuera pues que se pastille y la segunda, que es bastante interesante, es que siempre conviene cultivar granados al lado de los olivos porque seguro al olivo le gusta mucho el olor de la flor de la granada obviamente ese libro se escribió en 1600 y pico entonces, bueno, pues las razones científicas del por qué se da mejor el olivo al lado de la granada pues no serían conocidas y hoy en día tampoco lo son mi teoría personal, que es absolutamente no demostrada y me la he sacado de la manga si alguno de vosotros es científico y lo quiere investigar, pues adelante es que probablemente la granada albergue algún tipo de depredador, parásito, parasitoide o lo que sea de las plagas del olivo y bueno, y pueda ayudar a aumentar la producción de este pero bueno, el caso es que es lo que dice este señor, que durante miles de años se ha dicho en el Mediterráneo que cultivar una granada mejora la producción de los olivos así que bueno, yo ahí os lo dejo y me ponéis en la sección de comentarios si creéis que puede funcionar o si vosotros lo habéis probado y funciona o no ya me diréis, a ver, ¿vale? así que bueno, esto es lo que os quería comentar de la granada me parece una planta también fantástica para esos bosques de alimentos mediterráneos si os ha gustado el vídeo, dadle a like no olvidéis suscribiros a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!